Los restos del subsecretario de Comercio Exterior, Iván Gein, fallecido ayer en Montevideo, eran velados en una casa funeraria del barrio porteño de Belgrano, a la cual asistieron, entre otros, el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Ofrendas florales de agrupaciones políticas, sociales y organismos estatales llegaban incesantemente al lugar. En un clima de congoja, funcionarios, militantes de la agrupación La Cámpora y amigos se abrazaban y lamentaban la pérdida de Gein de 34 años y con una destacada trayectoria como dirigente estudiantil, economista y dirigente político. También asistieron el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el diputado Andrés Larroque y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde, entre otros. Emocionada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dedicó un tramo del discurso que pronunció esta mañana en Lomas de Zamora a Gein, a quien definió como un brillante economista y un militante incansable. Gein fue encontrado muerto ayer en una habitación del Hotel Radisson, donde se había hospedado junto a la comitiva oficial que participó de la cumbre del Mercosur que se desarrolló en la ciudad uruguaya de Montevideo.